A través de su cuenta de Instagram, la también modelo publicó una fotografía en la que está tomando el sol en la playa. Esta imagen produjo gran cantidad de reacciones en plataformas digitales. Juernes, un poco de vitamina D, afirmó en pocas horas. El posteo cuenta con más de T.Luce esa vitamina C, buena energía de sol, muy lindo el sombrero, opacando como siempre al señor sol con tremenda belleza. Tevez Radiante Divina, que delicia la playa, disfruta mucho caro. Fueron algunos de los comentarios de sus amigos y seguidores. Vale destacar que recientemente, Carolina Gómez fue noticia debido a que confirmó su divorcio con Conesta. Ya sería años más tarde, abrió nuevamente su corazón para el locutor y periodista. En el 2013, la actriz se dio la oportunidad con Borja Aguirre y le dio el sí frente al altar. A pesar de que no fueron tan activos en redes, la pareja se mantenía estable. No obstante, adicional a eso, fue clara y rotunda en que era una decisión definitiva. La publicación, que está acompañada por una fotografía de su rostro bajo un cielo azul, está llena de comentarios que la apoyan en su proceso. Además, son muchos los que desde su opinión dicen que se debe normalizar este tipo de separaciones. Carolina Gómez, además, pidió espacio para que los dos puedan estar tranquilos en sus nuevas vidas. Afrontando su elección, vale la pena recordar que hace unos días publicó una fotografía en donde muestra cómo luce su cuerpo en vestido de baño. Asus. Gracias. 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 Gracias.